La zona federal marítimo terrestre de Benito Juárez ha estado trabajando en un protocolo maestro para la reapertura de los arenales de este destino turístico en el que se establecerán medidas de seguridad para cuidar la salud de los turistas y ciudadanos. Además, este protocolo será a nivel estatal. Estamos trabajando en un protocolo maestro, este va a ser no nada más municipal sino también estatal. Ya vamos muy avanzados, es un protocolo en el cual tenemos que obviamente que se mantenga el orden cuando se van a reabrir porque sabemos que en amarillo solamente va a ser el 60% de capacidad, no al 100%. En las playas habrá una cierta distancia entre los camastros, no se permitirá grupos mayores de 5 personas. Asimismo se tomará la temperatura de los ciudadanos y visitantes, pero el uso de los cubrebocas estará prohibido en las áreas. Cierta distancia entre camastros, no pueden ser grupos mayores de 5 personas, hay que tomar la temperatura antes de que entre la arena la gente y por supuesto lo más importante, los arenales quedan absolutamente prohibidos los tapabocas. Se detalló que antes de ingresar a los arenales se les pedirá a las personas que no usen los cubrebocas y sean guardados. Aunque si estos son desechables se encontrará con unos contenedores de color rojo para que sean depositados y de esta manera se podrá mantener las playas limpias. Obviamente antes de entrar a los arenales y tener su tapabocas ya que entres lo puedes guardar y si es desechable vamos a tener los contenedores especiales rojos para que la gente pueda tirar ahí su tapabocas y disfrutar de un día en la playa. Los cubrebocas no se permitirán por algunos motivos, por ejemplo las personas no estarán a gusto ya que sentirán mucho calor, pero sobre todo porque esta mascarilla sanitaria será un contaminante para el mar y lo que se quiere evitar es que sean enterrados en la arena, ya que si esto sucede sería un foco de infección. Primero, obviamente la gente está en el sol, si una gente va a tomar el sol imagínate broncearte y con la cara blanca está difícil. Es dos y es el más importante, eso va a ser un contaminante muy grande y ya lo hemos visto en otros países y en otros lados del mundo, no sabes cómo están apareciendo tapabocas en el mar. Hay que cuidar mucho el mar, ahorita estamos en temporada de negación de tortugas, hay que cuidar la fauna. La reapertura de las playas será hasta que el color del semáforo epidemiológico cambie amarillo pero con un 60% de capacidad, así que por el momento continúan cerradas por seguridad. Con imágenes de Joel Poli, informó para Notivision, Silvia Fernández.